¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City Y bueno, pues ya inició la carrera, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Van en primer lugar? No se olviden de ver mi video de las vueltas reveladas, tics y consejos para avanzar rápido en dicha carrera Para que no inviertas gemas, solo inviertas un poquito de tu tiempo Y así logres ganarte lo que sería este nuevo heroico diabólico Pero pues, tiene todo de científico, ¿no? Ok, de hecho, hoy salió, pues ahorita no, les voy a poner captura Les voy a poner captura de lo que sería que nos dieron un cofre Donde viene decoraciones, que ahorita les voy a poner las decoraciones de Halloween Están muy chidas, la verdad Aparte nos dieron lo que sería comida Y nos dieron lo que serían, ya me olvidé lo que estaban dando de más Bueno, evento de cruce de Halloween que no me interesa para nada porque no hay nada bueno Este dragón, de hecho, me llama la atención este último Pero está en rojo, así que es muy difícil de conseguir Como siempre, los eventos de cruce muy difíciles, ¿eh? Ok, cruces de Halloween Muy bien, muy bien Que alguien se ha suscrito mientras estoy haciendo video Bienvenida a la persona Arenas Oscuras, que demora poco tiempo, la verdad Las Arenas Oscuras, por dos semanas, si no me equivoco, ¿no? Tenemos por aquí un genio perverso El noble de Adon Diabólico siempre ha querido gobernar Dragon City En su último intento ha creado un virus Y durante el proceso se ha infectado a sí mismo Ok, por aquí tenemos lo que sería el virus existiente Y tenemos aquí el Tierra Zombie Fuego Zombie, Natura Zombie y Estrella Zombie Que la verdad va a ser un poquito complicado Porque, o sea, los eventos van a ser fight to win De hecho, el evento que va a salir en la isla Tipo Laberinto, mini Laberinto De tres días El Natura Zombie es el más difícil Porque requerimos más monedas, ¿sí? Así que es imposible completar la colección Y ganarnos dicho dragón ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos lo que sería la carrera heroica Un hábitat especial Que ya la conseguí Porque ya llegué a la vuelta 3 Espero que ustedes también Ya saben que llegando a la vuelta 15 Se clasifican O sea, un ejemplo rápido Si vas en segundo lugar Y ves que el primer lugar va en la vuelta 16 Pues asegúrate de llegar a la vuelta 15 Para, pues, también ganarte a tu heroico Sin importar la posición que quedes También, muy importante Si no llegas a la vuelta 15 Pues clasifícate superando la vuelta 5 Y quedando en primer lugar Por ejemplo, vuelta 9 en primer lugar Y así también te llevas a tu heroico, ¿ok? Y nada, pues, también tenemos lo que sería ¿Qué tenemos? Tenemos la skin de la vuelta 24 Que no me gusta para nada La verdad, solo la versión malvada Y tenemos por aquí lo que sería La colección de Antídotos Que bueno, pues, son en total de 50.000 Antídotos Para potenciar a la estrella zombie A grado número 1 Así que tal vez lo haga, la verdad Porque esta carrera me la voy a tomar con calma Y llegaré hasta la vuelta número 32 Porque son un total de 35.000 De Antídotos Llegando hasta la vuelta 32 Que voy a conseguir Así que solo me faltarían 15.000 Que los voy a conseguir en Cine Dragon Que son 4.000 Torneos Pruebas, perdón Y la mini isla que va a salir Dicho día Que va a ser el 28 del 31 Si no me equivoco Cofra de gemas 20, 22 dólares Me puede dar 420 gemas Que es lo que viene costando 20 dólares 420 gemas Por eso que sale con un 70% Sería chido la verdad Que lo compré y me toqué Con un por ciento Las 4.200 gemas Pero eso es muy imposible La verdad es totalmente imposible Entonces yo ya llegué Ya llegué ahorita A la vuelta número 7 Que de hecho pues Lo estoy haciendo Pues para traerlo en video Ok Tenemos por acá Lo que sería Orbes del ensueño Perfecto Que de hecho Les vamos a mostrar Captura De que quede en el top Número 5 De la arena Maestros Elemental Que ahorita pues está La arena Maestros Oscuro Que bueno pues estoy en el 248 Pero de la arena número 1 Tocaría llegar a las 12.000 copas Para entrar a la arena Número 3 Así que puedes ir subiendo Poquito a poquito Son dos semanas Espero también en esta arena Quedar en el top Número 10 Top número 5 de nuevo Así que tengo que esperar Por aquí tenemos los antídotos Nuevos cruces De hecho voy rápidamente Aquí al almacén Vamos directamente a adornos Y por aquí tenemos La cabeza perversa Que creo que estas decoraciones Salieron el año pasado Sí creo que salieron El año pasado Estas decoraciones Ok Le hago un pequeño zoom por acá Vamos a ponerla Junto Ok Creo que le hago tal cual Por acá Muy bien Vamos de nuevo al almacén Vamos a poner otra vez Adornos Y donde está Lo que sería otra decoración Aquí está la cabeza Calabaza de Halloween Perdón Ok La calabaza de Halloween La voy a poner junto A la Nixonita Ahí creo que está bien Muy bien Perfecto Vamos de nuevo al almacén Ponemos de nuevo adornos Muy bien Vamos lo que sería A la calabaza otra vez Está muy chida La verdad Sí está muy chida Creo que es de un dragón Pero bueno Pues ahí está La cual la dejo Me encanta bastante Las decoraciones Que nos han dado Creo que el hábitat A ver Donde tengo Lo que sería Hábitats 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 Aquí está Creo que aquí está El hábitat zombie Nivel 1 Ahí está Vamos a colocar El hábitat zombie Y la voy a dejar No sé Tal cual por aquí No Sí Por aquí Vamos a ver Tal cual que se mire un poquito Ahí está bien Que la puedo mejorar Nivel 2 Me da 1.4 Mientras experiencia Solo permite Elementos oscuros Como había mencionado En un video Así que La voy a ir mejorando Ya de hecho ¿Cuánto viene la de molas? Bueno Se pone muy grande El hábitat todavía 18 horas Madre mía Willy Entonces Pues que voy a hacer En este nodo Pues sería Recoger oro Y recoger comida Que todos los ítems Me los tiene que dar Pero hace En el nodo anterior Bueno hace como 20 minutos Estaba recogiendo oro Y pues me quedé ya Sin oro de las hábitats Por eso es que ahorita No he avanzado tanto Espenas estoy en el nodo Bueno vuelta número 7 Por eso es que no he avanzado Bastante que digamos Entonces Pues voy a recoger Poquito por poquito El horito Y pues iré hablando De otras cosas Que vamos a hablar De la colección Que tenemos por acá A ver a ver A ver Colección No está Aquí estamos en dragones Colección 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 Aquí está la colección zombie Donde tenemos que conseguir Pues los dragoncitos Tierra zombie Natura zombie Estrella zombie Que va a ser Play to win Y el fuego zombie Aquí lo menciona Donde se va a poder Conocir los dragones zombie De un momento Si se dice por acá Si aquí está La carrera heroica Del 24 al 4 Los antídotos De lo que sería Del estrella Pues va a ser Del 24 al 4 Que creo que están En dicha En dicha carrera Hasta la vuelta 32 Están dando 35 mil Si no me equivoco Va a ser una isla En el cine dragón Perdón Del 26 al 28 O sea Pasado mañana El sábado Si el sábado sale En el cine dragón El dragón fuego zombie Ella la zombie islam Que va a salir El tierra zombie Y el natura zombie Que va a ser muy difícil Esta estrella zombie Los van a estar dando En la isla Si lo van a estar dando Pero no sé por qué No aparece aquí En la zombie isla Es muy raro la verdad Entonces Tengo que avanzar yo Pues yo creo que Si les voy a traer El video guía O no sé Si se los voy a mostrar Mejor directamente Cuando salga Si se los voy a mostrar Directamente Cuando salga La isla Mejor No se los voy a traer Días antes Para que ya Pues vayan Vayan al tanto No Ok Recojo mi orito Por acá Una sugerencia Que yo les doy Es que tengan Hábitas tierras Por ejemplo A nivel 1 A nivel 2 Con dragones tierras A nivel 7 Pues para que generen Mucho oro rápido Y les salga El icono del oro Y así consigan Los ítems De oro rápidamente Ok Seguimos alimentando Por acá Perfecto Muy bien Ok Alimentando Recociendo comida Perdón Evento de cruce Aquí están los eventos De cruce Que el dragoncito Hullido No lo puedo conseguir De hecho El dragoncito Drácula Si lo voy a poder conseguir Ojalá me salga La verdad El dragoncito Drácula Que me hace Evento de cruce No me sale El otro evento De cruce Que me agrada Bastante Pero es que Va a ser muy difícil La verdad Porque Como les digo Va a ser difícil En el hecho De que sale En rojo Este elemento de cruce Déjenme checar Aquí sale El elemento de cruce Es que es el que Me llama bastante La atención Es este El que está aquí De 27 al 30 Y sale en rojo Así que va a ser Muy difícil De conseguir Si va a ser Demasiado difícil A ver Tenemos Lo que más me interesa A mi son los cruces Legendarios De hecho Este dragón Es épico No sé por qué Me interesa No había visto La rareza Que es Dorpe Soy La verdad Ok El que me va a interesar Supongo Que va a ser El único Legendario Que está cruzable Que es este último Del 3 de noviembre Al 6 de noviembre Y este dragón No sé si lo tenga O sea La estrella zombie Lo tengo que conseguir Con antibióticos Y este otro dragón Va a ser el por elemento de cruce Así que tal vez Lo vaya a sacar Tal vez iré tratando De sacar otros dragones Que no tenga Pues para conseguirlos Pero este dragón Pues me gusta bastante El diseño que tiene Entonces voy a ver Si lo potencio Si tiene buenos elementos Es que no sé Cómo se llama Para ver los elementos Que tiene Pues así potenciarlo Eso es lo que No estoy notando ahorita Ok Voy consiguiendo El ítem de oro Ya no tengo Si ya no tengo Y aquí pues me faltan Falta todavía las granjas Ok voy a recoger Comidita las granjas Que ya saben Que en el video Que tienen en la descripción O pasarse por mi canal Obviamente tienen el video De las vueltas reveladas Tics y consejos Para avanzar rápido En dicha carrera Muy bien No voy a hacer este video Demasiado largo La verdad Hay una prueba Que están dando oro Si no me equivoco Si vamos a lo que será Las arenas Top 240 Voy a hacer mis combates Si voy a hacer este combate Que tengo por acá Tengo mis dos dragones Al dragón Al dragón elusivo Y al dragóncito calaverín Muy bien Perfecto Vamos a poner al calavera Vamos a hacerle crítico Ya de uno Vamos a darle puño de guerra Muy bien Ahí está 159 mil Venimos con este Que me hace crítico No tanto La verdad Vamos a lanzar llamas Que le hacemos crítico Muy bien Me encanta bastante el fondo La verdad De esta arena Iba a suponer Que si iban a poner este fondo Así que si se lo pusieron Damos el agujero negro Por acá Ahí está 81 mil de daño Tiene potenciado Que es lo que tiene potenciado Si tiene potenciado La vida y el ataque No Si Creo que tiene potenciado La vida y el ataque Ok Raider Dejen No Que tengo complicado El liceado de nuevo No Ok Me sale de Raider Que Raider está muy complicado Así que vamos a darle el liceo Mejor que está muy fácil Es que Raider está complicado Tiene todos los dragones Con elemento puro Y tiene como elemento oscuro Ese es el problema Ok Vamos a poner el ulcivo Vamos a usar la parca Ahí está Perfecto Que es lo que está potenciado Solo está potenciada la vida El daño No verdad No No está potenciado el daño todavía Eso es en arena 2 Espero que es en arena 3 Que está potenciada la vida Y el daño Así que Tocaría esperar Hasta llegar a las 12 mil copas No Si 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 Tocaría llegar hasta las 12 mil copas Aquí vamos a reclamar Faltaría el último Las últimas dos derrotas Vamos a darle el liceo de nuevo Vamos a darle el liceo Disculpe chico Que está atacando el mismo Muy fácil Pero es que no lo va a Raider Porque aún no puedo poner A mi rey hielo Además se me va a complicar Bastante Raider Porque mi rey hielo No lo hace crítico A sus dragones Porque tiene puro principal Y además tiene el viki Si no me equivoco No El viki Creo que No es el Si es el viki Es que me encanta bastante El viki Que lo estaba potenciando De hecho Yo creo que lo puedo llevar Ya a grado 3 Pero pues a grado Pesa nivel 55 Y pues no es tan bueno A nivel 55 Ok perfecto Hacemos el último crítico A este dragóncito Y listo Vamos a darle A reclamar por acá Orbes épicas Nada mal La verdad Ok Vamos a reclamar Este gulfriz down Que me sale Espero que es algo bueno La verdad Que lo que me toca Me toca 12 del mar El mar helado Si no me equivoco De nuevo me toca Raider No es que Raider Como verán Tiene puro Es que miren El dragón bestia de hielo Y el dragón disco Tienen los mismos elementos Idénticos Y aquí tiene el dragón viki Pues madre Es que el dragón viki Es el elemento de cruz Y no lo aproveché Una lástima la verdad Bueno al menos el liceo Me está dando 25 copas Tiene 400 copas Más arriba que mi Así que por eso Me está dando tantas copas Y yo pues sigo Consiguiendo por acá Lo que siga Los ítems de oro Bueno pues voy a conseguir Bueno pues voy a conseguir El resto de orito Que tengo por acá Para conseguir los ítems Creo que ya debería conseguir Todos los ítems de oro Si no me equivoco Pues si Es que a veces No me da los ítems Pero bueno pues ahí está Solo me faltarían 6 ítems De las granjas Que bueno pues es complicado Porque a veces De las 14 15 granjas que tengas Pues no te da todos los ítems Y si no te da todos los ítems Pues volvés a cultivar todo Que son 30 segundos Y entonces pues esperas ¿No? Aquí podría hacerme Faltan 3 ítems Para pasar al siguiente nodo Que de hecho El siguiente nodo Es el nodo número 2 Que me pide 3 eclosiones Que me pide 3 eclosiones Así que tendría que ponerme Hacerme eclosiones De dragones tierras Y después pues hacer combates Que es el tiempo de espera Es de una hora O más de una hora Ya el nodo número 3 Pues va a desener Ligas que creo que sí tengo Y lo que sería Alimentar Y conseguir 13 ítems Que aquí voy a pagar Gemas para no esperar 40 minutos Pasaría el nodo número 4 Creo que este nodo Está regular diría yo Si está regular este nodo Así que Debería completarlo En poco tiempo Es que me levanté Como dije muy tarde Me volví a dormir Y pues ahorita reciente Estoy empezando a avanzar Pues para hacer este video Ok me faltan 2 ítems Voy a pagar ya No quiero esperar tanto tiempo La verdad Ok vamos a hacer Un combate por acá Vamos a darle a luchar Seleccionamos un dragón Ponemos lo que sería El dead por acá Vamos a darle ok Perfecto Y nada pues vamos a ver Vamos a dar clarividencia Por acá Le hacemos crítico De 133 mil Perfecto Muy bien El tiempo de espera Es de una hora Por cada combate A excepción del último Creo que el último Es de 2 horas Si no me equivoco Si siempre el último combate Es de 2 horas Así que Pues ahí tendría que pagar Gemas también Y pues ponerme Ahorita a eclosionar dragones Aunque ahorita estoy viendo Que tengo dragones De mucho tiempo Y quiero ver Quiero ver si coloco Rápidamente al descargas Lo puedo poner por acá Me da el ítem Aunque el descarga Ya lo tengo Pues el descarga Lo puedo vender Y aquí pues voy a poner Otro dragón Yo no le recomiendo esto O sea yo le recomiendo Que eclosionan dragones tierras Ahí tengo otro ítem Pero estos cruces Estos eclosiones Perdón Los tenía desde ayer Y aquí pues solo sería Pues hacer los combates Pagar 4 gemas Pero es que mucho tiempo O sea muchas gemas Por poco tiempo Dragon City Se pasa la verdad Con los fines Entonces yo creo que hasta aquí Iré dejando este video Creo que no hay nada más Que mostrar Vamos a hablar Sobre las recompensas Que son las mismas Solo que están dando antibióticos Pero eso ya se los mencioné Para qué es Para lo que sería El dragón estrella zombie Y para conseguir Más recompensas Obviamente Ya el skin Pues está La vuelta número 24 Que el skin Pues no me gusta La verdad El skin De este diabólico Para nada me gusta Y ya pues Las orbes en la vuelta 29 Que pues trataré De llegar hasta la vuelta Número 33 Donde ya son 20.000 Antibióticos Para un total de 35.000 Así que bueno Pues la vuelta 50 No sé Es que es mucho tiempo Y además inicié Muy mal esta carrera Así que No creo Es que me acosté Me fui a dormir A las casi 3 de la mañana Me estaba quedando con sueño ya Así que no aguanté Me dormí a las 3 Me levanté a las 9 9 y media Me volví a dormir Y pues me levanté a las 12 Y pues comencé a avanzar En la carrera Y pues ahorita recién Estoy en la vuelta 7 Si no ya estuviese En la vuelta 12 O en la vuelta 15 Pero bueno Ir avanzando un poquito Claramente Pagando gemas Y nada Pues suerte en la carrera Ya saben que en mi canal Tienen el video De las vueltas reveladas En la descripción Mis redes sociales Seguimen en Instagram, Twitter, página de Facebook Y perfil que están en la descripción No olviden dar un like a este video Suscribirse para más Y creo que no hay nada más Que mostrar o mencionar ¿No? No, creo que no hay nada más El Dragon Calavera El Dragon Calavera en oferta ¿Ven cómo uno potencia los dragones? Pues comprando en oferta O un evento de cruce